¿Y qué tal la práctica? ¿Qué hicieron hoy? Bien, bien, trabajo muy suave. Mañana estamos a la espera de un amistoso. Vamos a ver cómo se dan las cosas para llegar bien al campeonato, al inicio de la liga. Existía la posibilidad del amistoso, nos mencionaban en días pasados, incluso internacional, pero ¿qué les han dicho al respecto? Sí, creo que no se llegó a dar, no sé por qué, pero estamos a la espera también de poder concretar un amistoso de repente mañana o el domingo y estamos trabajando para eso, para llegar bien al inicio de la liga. En todo caso, ¿qué les han dicho? ¿Mañana entrenan en Matute? Sí, mañana entrenamos en Matute. Vamos a ver, esperemos tener un rival para mañana para poder llegar con ritmo al inicio del torneo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes ya con varias semanas en Alianza Lima? ¿Un sueño hecho realidad? ¿Un sueño definitivamente Jesús? Sí, 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 muy motivado. Ya creo que con el pasar de los días ya me voy acoplando un poco más al grupo, al equipo, a la edad de juego del equipo y nada, vamos a llegar bien al inicio. Buscando jugar, obviamente, ¿no? Y la doble competencia hace que uno piense que Alianza incluso va a necesitar dos equipos en algún momento. Sí, creo que la competencia hace mejor a cada jugador y al equipo, en realidad, pues, ¿no? Vamos a competir para ganarnos un lugar dentro de los 18 y dentro del 11 también. ¿Qué tal el grupo con los nacionales y los extranjeros? ¿Hay siempre esa intimidad clásica de Alianza? Sí, sí, se ha formado un buen grupo. Creo que tanto los extranjeros como los nacionales nos llevamos muy bien y eso se va a ver reflejado, pues, ¿no?, en cada partido para lograr los objetivos. ¿Cuál es la función que te está pidiendo el Chicho? ¿En qué lugar de la cancha? No, de volante, de lateral. Le gusta que presione mucho. Me ha dicho que sea muy intenso en la marca y a la hora de tener el balón. Y, bueno, ya como lo hemos conversado, donde me necesite yo voy a dar lo mejor de mí. Ah, esta faceta de lateral es una innovación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a veces por el mismo tema del partido se puede presentar jugar de lateral. ¿Izquierda o derecha? Izquierda por izquierda. Y nada, vamos a siempre dar lo mejor. Claro. ¿Adaptas en esa posición? ¿En línea de 4 o con 5? No, de 4, sí, sí. Me adapta esa posición, pero como te digo, estoy jugando de volante, de 5, de interior o de lateral y siempre buscando estar dentro del 11, que es lo que uno quiere, ¿no? Acá la cuestión es jugar hasta de arquero. Sí, sí, acá, bueno, uno siempre quiere estar dentro del 11 y más aún, bueno, en alianza, ¿no? Uno donde lo necesiten siempre va a dar lo mejor.